¡Ay, qué chido! Si te digo, este es un talacante, perdón En Florida, ¿cómo se pronuncia? Florida Florida Y vamos camino a Isla Morada El viaje completo hasta que West Dura casi 5 horas Nosotros vamos a llegar hasta la mitad de camino Que es Isla Morada ¿Por qué? Porque ahí hay dos cervecerías ¿Dos? Está Isla Morada Brewing Company Y está Florida Brewing Company La idea es visitar Bueno, una de esas dos, hoy día es domingo O domingo, ¿qué fecha estamos? 7 Domingo 7 de Agosto Vamos pasando acá Por una parte que Que según la producción dice que Son pantanos Y tenemos acá una reja Que posiblemente sean para mantener a los cocodrilos Fuera de la carretera Música 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 Ya llegamos a la primera de las grandes islas De los Cayos de la Floría Que se llama Cayo Largo Cayo Largo Y bueno, los Cayos de la Floría son 1700 islas o Cayos Que están situados Que están situados al sur de la costa de la Floría Estados Unidos Cayos comienzan Alrededor de unas 15 millas Al sur de Miami Y se extienden unos 320 kilómetros En un arco de dirección Sur, suroeste Y luego hacia el oeste Hasta Cayo Hueso Que es la isla que dijimos que queda como a 5 horas manejando Desde Miami Pero nosotros no vamos a llegar todavía Sino que vamos a llegar solamente hasta la mitad Que es Isla Morada Toda esta isla se encuentra a lo largo del estrecho De la Floría Formando una barrera natural Que divide el océano Atlántico Al este del Golfo de México Al oeste La isla que está al extremo sur Cayo Hueso Está solamente de 150 kilómetros de Cuba Bueno, estamos acá en Isla Morada Vamos a entrar Y probar su cerveza A ver si nos podemos llevar también un souvenir Sí ¿Quieres hacer más de cuatro de ellos? Creo que... Si es posible, sí ¿Qué tipo de cerveza te gusta? Todo Sí Número uno, dos, tres Son los menos amargos Ok Y tenemos Tres IVAs La más fuerte La más fuerte Que está listo Y algunas de estas cervezas se pueden comprar En botella ¿En botella? Sí Sandbar Alomara Ale Y Channel Marker Tenemos botellas aquí en caja O se puede comprar en las tiendas en esta zona o en Miami o en otros lugares en Florida Sí Y un poco acerca de la historia de esta cerveza Sí Fundimos en 2014 en octubre Ahora fabricamos la cerveza aquí Y también en otro lugar en Florida Donde producimos botellas y cans también Muy cerca Latas 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 Sí Y nuestra especialidad es cerveza de las islas Que tiene un sabor más suave, menos amargo Pero Es posible que Beber Toda día En el barque En la playa En Un Calor La clima Bueno Bueno Entonces esta era la número uno ¿Cierto? Sí Número uno Dos Tres Cuatro Tres 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 i i i i i i man ¡Qué grande! ¡Mira ese gran dote de ahí! ¿Viste ese gran dote? ¡Oh, my God! ¡Mira ese gran dote!